Es verdad que yo no tengo ninguna profesión en la política, nunca me he visto metida en la política, pero como siempre lo he venido trabajando en mis redes sociales, yo quiero seguir ayudando a mi gente, por eso decidí estar en este cargo social, por eso dije sí a Nicaragua, porque quiero que Nicaragua sea libre y quiero que las personas más vulnerables de este país tengan una oportunidad. En Nicaragua hay mujeres, hombres, jóvenes, capaces, trabajadores y luchadores y no se les ha dado una oportunidad y yo quiero luchar por esa oportunidad, ya que nuestros presos políticos no pueden dar su voz, no pueden salir, hay que dar la cara por nuestro país y yo creo que en Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo y cómo las pone saliendo a votar, como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018, como lo hicimos en abril y tenemos que demostrar el 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país, no queremos más dictadores.